Buenos días y muchas gracias. Hace unos meses se anunciaba a Bombo y Platillo que en septiembre tendríamos grandes noticias en lo que se refiere al empleo en Valladolid. Bueno, parece que no ha ido todo lo bien que se deseaba el asunto y este asunto estrella entendemos que era el de la empresa Conecta, cuando en realidad se trata de un traslado de Bohecillo al polígono de San Cristóbal. Pero, en fin, en todo caso nos congratulamos de que este empleo no se pierda en esta ciudad. Ahora bien, no podemos colgarnos medallas cuando además no nos corresponde y luego no reaccionamos en lo que sí toca poner esfuerzo a este ayuntamiento. La ciudad y la vida de los ciudadanos ha ido cambiando de forma sustancial. Existen nuevos barrios en Valladolid, existe un nuevo hospital, campos universitarios, algunos barrios han ido envejeciendo o se producen cambios en la ubicación en los lugares de trabajo fruto de la inestabilidad y de las nuevas dinámicas laborales. Entendemos que a ello, a todo ello, ha de dar respuesta una buena política de movilidad municipal. Política que nos afecta a todos, porque hay muchas personas que circulan en coche, muchas utilizan el transporte público, también la bicicleta y todos somos peatones. Y a todos nos afecta lo que los demás hagan también en su movilidad por la ciudad. Decía que uno de los cambios a lo que debe dar respuesta una buena política de movilidad municipal es a los cambios en la ubicación en la que muchas personas tienen en su lugar de trabajo. Y ese es el caso del que estamos hablando ahora. Es lo que han pedido los trabajadores y trabajadoras de Conecta, que entendemos que es justo, que es razonable, que afecta a muchísimas personas, a centenares de personas, pero que afecta, como ahora decía Javier Izquierdo, al conjunto de trabajadores y trabajadoras del Polígono de San Cristóbal. Por tanto, estamos de acuerdo, es una oportunidad para solucionar un problema que no es nuevo. Hablamos de un volumen de trabajadores elevadísimo que diariamente deberá desplazarse al Polígono de San Cristóbal, lo que genera, al margen de otras consideraciones, un problema de movilidad importantísimo para toda la ciudad, no solamente para ellos. Primero, porque los trabajadores no todos tienen vehículo propio, con lo cual, para esto es un problema. Pero también es un problema el colapso que se genera por parte de los trabajadores que sí que lo tengan, para entrar y para salir del polígono. También es un incremento de dificultades en diferentes vías de la ciudad, en toda la ciudad. Hablamos de muchas personas y de un transporte en vehículo privado, un transporte nuevo. Y también se aumenta la contaminación para toda la ciudad. Por tanto, hablamos de un problema para estos trabajadores, para el conjunto de trabajadores del Polígono, pero también para la ciudad de Valladolid. Por tanto, se trata de facilitar la vida a unas personas que van a trabajar, pero también se trata de reducir el impacto sobre el conjunto de la ciudadanía. Se trata, por tanto, de dar sentido a un servicio público como es el transporte de Valladolid. Entendemos que, sin lugar a dudas, es necesario un refuerzo de la red de autobuses urbanos, así como rutas más directas comparadas en Calle La Plata y Calle Oro. Porque, además, no solo estamos hablando de los trabajadores de Conecta, como decíamos. Entendemos que hay que reconsiderar el servicio de Auvasa y, en concreto, el que se presta a los polígonos. Entendemos que la lentitud de reflejos por parte del equipo de Gobierno, en este asunto, está perjudicando a muchos trabajadores y trabajadoras. Y en mi segunda intervención daré algún detalle más sobre esta propuesta. Gracias, señor Bustos. Señor Sánchez Fernández. Sí, buenos días a todos. Vamos a ver, señor Bustos, le quiero decir que los trabajadores que estaban en Buecillo trabajando, si Conecta no se instala en Valladolid y se va a otra ciudad, sería muy malo para esta ciudad de Valladolid. Por lo menos, quiere decir que es positivo y hay que venderlo con positivo, pero que parece que a ustedes todo lo positivo les duele reconocerlo. Que hay 1.500 trabajadores que podrían irse de Valladolid y su entorno se quedan en Valladolid. Y algunos más que seguro que… Pregúntenselo a los de Torralavega cómo están, los 150 que les dicen que se tienen que venir aquí. Eso es el ejemplo. Después, hablan de que estos trabajadores tienen un derecho adquirido desde el año 97, que Conecta se tiene que hacer cargo con ello. Todo el transporte. Está incluido el transporte. Yo tengo escritos que me han mandado el comité y algún grupo sindical donde están negociando. Es que aquí ya dicen que ya desaparece la ayuda que tenían del transporte. Están negociando con la empresa y lo único que nos piden es que les demos todas las facilidades para cualquier empresa, Cabrero, otra empresa que llegue a acuerdo a la empresa con cualquiera de estas de transporte, que les demos todas las facilidades en el tema de licencias. Y después también nos piden que mientras no se llegue a un acuerdo en un aspecto temporal, en un tiempo temporal, que podamos potenciar las líneas que van al polígono de San Cristóbal. Ante eso, nosotros, desde el primer día, el día uno, tenemos varias líneas que van directas al polígono de San Cristóbal. Como tenemos la línea 9, que es cada 15 minutos, cada 15 minutos para prácticamente delante de donde está este edificio. Cada 15 minutos. Y viene de Parque Sol, Estaciones, Plaza España, Delices y por ahí en San Cristóbal. Pero después tenemos la 14 y la 19, la 17, la 18 y todas las laborales. Quiere decir que hay un servicio adecuado. Pero, no obstante, cuando veíamos que podía haber bastantes viajeros, usuarios del autobús que lo quisieran utilizar por ese número de trabajadores que se iban a trabajar al polígono de San Cristóbal, hemos puesto refuerzos por si hiciese necesario. Teníamos autobuses preparados para que en cualquier momento cualquiera de los autobuses de esas líneas se colapsara e inmediatamente poníamos uno, dos o tres, los que hagan falta, se pondrían para subsanar el programa. Lo que pasa es que aquí estamos, que parece que nosotros tenemos que subrogarnos a un convenio que tienen la Junta, la empresa y ahí los trabajadores. Y el ayuntamiento se atiende a hacer cargo. Y me hablan hasta que trabajan por la noche, que es que tenemos que hacer rutas también nocturnas para llevar a los trabajadores. Pienso que hay que ser un poco serios y hay que apoyar a esos trabajadores, hay que ayudarles, pero también hay que mirar por la empresa que tenemos, que es Auvasa, y también mirar por los trabajadores de Auvasa. Y aquí es muy fácil venir a vender el producto, ayudar, ayudar, pero hay que ver, hay que aplicar el sentido común, hay que ser coherentes y lo que no se pueden hacer. Abrir, estamos hablando aquí, está el grupo socialista en su moción, servicios especiales. A Auvasa lo que tiene que hacer son rutas, lo que tiene que hacer son rutas regulares, como las líneas que tenemos. Servicios especiales en casos muy excepcionales. Eso lo tienen que hacer las empresas privadas que pondrán, como lo estaban haciendo cuando iban a Huesillo. Lo que no podemos es hacer algo que corresponde a todos los vallisoletanos. El transporte público es un transporte colectivo, no es un transporte específico de una empresa. Pues podemos llevar a Renault, a Ibeco, a Michelin. El ponimiento de San Cristóbal hoy día está muy bien. He hablado con el presidente de los industriales del ponimiento de San Cristóbal y están encantados con el servicio que tiene ahora mismo Auvasa. Encantados. Dice que está con las modificaciones que hemos estado haciendo, que ahora mismo el servicio está, es el adecuado. Y con la línea 9, que para adelante mismo, no hay ningún problema. Y hablan muchas veces de colasar el tema de aparcamientos. Allí hay, en el entorno, en 200 metros, tienen más de mil plazas de aparcamiento. Y cuando estamos hablando de los trabajadores, vamos a ver cómo funciona. Pero es que aquí ya empezamos que tenemos que mover todos y saber el número de trabajadores que lo van a utilizar. Y ponernos a negociar nosotros con la Junta y la empresa Conecta para hacer el transporte. Hombre, lo lógico que sigan negociando con la empresa que se lo estaba llevando o con otras, que es lo más operativo y lo mejor. Y después el refuerzo de Auvasa. Sí, se ríe, pero piensa que, claro, es muy fácil desde la oposición pedir cosas. Hay que gestionar después, que es lo difícil. Gestionar. Es muy fácil opinar y pedir, pero después hay que gestionar. Y el día a día de Auvasa, como estamos funcionando, pensamos que es lo adecuado reforzar esas líneas, la línea 9, y si hace falta otra también, con los vehículos que hagan falta, si hay una demanda. Lo que pasa, además, la petición que nos hicieron los trabajadores, que fuera temporal ese apoyo. Y si pedían licencias para esas empresas, darle toda la facilidad. Y desde luego la tienen desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno. Nada más. Gracias, señor Sánchez. Señor Izquierda. Bueno, una aclaración inicial. Cuando nos dice el señor Sánchez que no nos alegramos de… Pero sí lo he dicho. Lo he dicho así. Nos congratulamos que la empresa se quede aquí. Lo que sí estamos diciendo es que ya que nos colgamos una medalla que yo creo que no nos corresponde, la parte que sí que le toca hacer al ayuntamiento, que es esta, que es la de facilitar las condiciones para que el empleo se desarrolle de la mejor manera posible, habrá que hacerla. Porque si no, lo que estamos haciendo, como digo, es colgarnos medalla que no nos corresponde. Y estar alardeando de que una empresa se quede aquí, venderlo como un éxito, pero, por cierto, luego no se vende como fracaso lo de las empresas que cierran. Es decir, una empresa se queda y es un éxito. Una se va y no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Ves, seamos un poquito coherentes con lo que planteamos. Usted nos habla de un servicio adecuado, de que están encantados. Es que siempre estamos encantados. Aquí lo que observamos es un conformismo exagerado. Es decir, las cosas se pueden mejorar. Y el transporte público está para dar servicio a lo que los ciudadanos necesitan, no para inventarnos unas líneas, porque a lo mejor no va gente y donde sí que va gente decimos que estamos contentos y encantados. Porque siempre que hablamos de temas de movilidad, ustedes nos contestan prácticamente lo mismo. A veces nos dicen, por ejemplo, que el servicio resulta caro. Pero si ya lo sabemos, si ya lo tenemos en cuenta, ¿cómo no vamos a tenerlo en cuenta? Por eso y porque el servicio es mejorable, hay que reconsiderar cómo hacerlo más atractivo, más útil para la ciudadanía. Y aquí tenemos una oportunidad inmejorable. Hay que hacer que el transporte público no se piense únicamente para aquellos que no tengan coche. Hay que hacer que merezca la pena montarse en el autobús porque es más ágil, más económico, más útil, más rápido para las personas. Y es que los datos son muy llamativos, porque en los últimos cuatro años se han perdido 3,7 millones de viajeros. Y eso hay que reconsiderarlo, porque será por algo. Y en los últimos dos años el billete ordinario ha aumentado un 18% su valor. También habrá que pensarlo. Y la velocidad comercial únicamente está entre 9 y 12 kilómetros por hora. Estas son cosas que hacen que se pierdan viajeros y tenemos la oportunidad de recuperarlos. Vamos a intentar aprovecharla, por favor. Cada vez hay más líneas y más frecuencias que generan descontento. Porque se lo decía al comienzo de mi intervención anterior, la ciudad ha cambiado, las necesidades son distintas. Y el servicio es lento en sus autobuses, pero es aún más lenta la capacidad de reacción para adaptarse a esa nueva ciudad y a las necesidades de sus ciudadanos. Lo hemos visto, antes se decía, con las lanzaderas de la universidad. Se dijo que no hacían falta y que era imposible. Pero es que también el carril bus por el Paseo Zorrilla era imposible. Y hasta el carril bici en su idea era imposible. Todo siempre es imposible. Y luego se demuestra que no. Pero claro, se hace tarde, mal y a veces no se hace nunca. Y claro, cuando hemos venido planteando propuestas desde Izquierda Unida, se nos han dicho cosas tan tremendas como esta. Es que no se puede llevar a la gente hasta la puerta de su casa. Pero es que nadie pide eso. Es que el autobús no lo cogen los parados, porque es para ir a trabajar o a estudiar. Eso se nos ha dicho. Es que a la gente que no le cuadra bien el autobús puede ir en taxi. Eso también se nos ha dicho. Puede padecer broma, pero esas cosas se nos han contestado aquí, en este pleno, en alguna ocasión. Negativa tras negativa, para no dar respuesta a lo que la ciudad necesita o hacerlo, como decía, tarde, mal y nunca. Y de eso estamos hablando ahora, de dar una solución a una dificultad evidente y, en este caso, sobrevenida. Pero que, como antes decía, no solamente viene a favorecer a los trabajadores de Conecta, sino al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del polígono. Miren, Izquierda Unida les ha planteado recientemente que es necesario hacer un estudio de las necesidades y posibilidades de UBASA. Ahora bien, no un estudio, como a ustedes les gusta, que es contratando una empresa externa y gastando el dinero de todos. Un estudio interno, en el que se cuente con la propia plantilla de UBASA, para que den su opinión sobre cómo se puede mejorar. Entendemos que sería interesante. Insistimos, estamos en tiempos de cambio en lo social, en lo económico y en lo laboral. Y a los trabajadores se les pide que apechuguen y que se adapten a las nuevas circunstancias del mercado. Los trabajadores de Conecta y otros muchos lo están haciendo. Creo que lo mínimo que podemos pedir al Ayuntamiento de Valladolid es que también se adapte y ponga de su parte para mejorar el transporte público. En este caso, al polígono de San Cristóbal, pero también al conjunto de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señor Sánchez. Sí, bueno, lo que quiero decirles es que lo primero que tenemos que hacer es mirar, aquí dice poner muchas más autobuses, más trabajadores, aumentar el déficit. Lo que buscamos es aumentar el déficit. Porque usted dice que poniendo más autobuses y líneas especiales al polígono de San Cristóbal, esto va a ser unos beneficios impresionantes. Pues no es así. Mire, lo que piden los trabajadores, con un escrito que me parece que les ha llegado a ustedes también. Además, de forma temporal piden unas actuaciones de apoyo, hasta que se pueda disponer de un servicio especial de transporte específico que están negociando con la empresa para que les dé ese servicio que lo tienen desde el año 97. Y son derechos adquiridos de los trabajadores. Y vamos nosotros, dicen, no, no negociar nada, que nosotros ponemos todos los servicios y negociamos con la empresa a ver qué nos paga. Nosotros no nos vamos a subrogar a acuerdos que tenga la Junta con la empresa. No vamos a subrogar nos. Será solucionar ellos. Pero sí que lo tenemos muy claro. Tenemos que poner los medios para trasladar a los trabajadores mientras no tengan ese servicio especial. Y lo estamos haciendo con los autobuses que van al polígono de San Cristóbal. Y la línea 9, que es cada cuarto de hora, que estoy hablando, cada cuarto de hora pueden desplazarse al polígono desde todos los puntos de la ciudad con el transfer y todo. No hay ningún problema. ¿Qué hay que poner ocho autobuses de refuerzo? Se ponen. Hasta que llegue un acuerdo con los trabajadores. Y eso es lo que tenemos preparado. El primer día teníamos autobuses preparados de refuerzo por si era necesario. No hubo necesidad de poner ninguno. Y en estos momentos tampoco. Quiere decir que los trabajadores, no sé si habrán llegado ya a un acuerdo con la empresa, pero no lo sé. Lo que sí está claro es que desde el ayuntamiento vamos a poner todos los medios para ayudar a que los ciudadanos puedan trasladarse al polígono de San Cristóbal. No solo a la empresa Conecta. Aquí tenemos que hablar al servicio del polígono de San Cristóbal. Todos los trabajadores. A mí me hablan de los empresarios del polígono de San Cristóbal. Estoy hablando de los trabajadores. Cuando hablo el presidente de los industriales del polígono, me está hablando del número de trabajadores que trabajan en el polígono de San Cristóbal y que están satisfechos porque los que más piden refuerzos y líneas son los empresarios del polígono para que sus trabajadores puedan desplazarse. Y en estos momentos están encantados y dicen que tienen un buen servicio de AUGASA. Y ahora mismo, si con la llegada de estos trabajadores de esta empresa de Conecta aumenta, pues intentaremos ver las soluciones que podemos dar. En estos momentos, con refuerzos, creo que es suficiente. Y el tiempo nos dirá si firman un nuevo contrato con la empresa y la Junta o no lo cumple o no lo firma. Pero claro, la empresa estará deseando, este pleno le viene de maravilla, estará deseando y la Junta y la empresa dicen aquí el ayuntamiento de Valladolid solucirá el problema y el edificio que se lo coma el ayuntamiento de Valladolid. Nada más.